guerrerosesme.blogspot.mxn Compañeros buenas tardes Se va a hacer un homenaje al compañero Rogelio Musiño De ustedes conocido Estaba en la huelga de hambre Vamos a hacer un pequeño homenaje al compañero Dejo en el uso de la palabra a mi compañero Ingenio Palos Hermeño Principal de Distribución Fora Compañeros buenas tardes Es un placer y es un gusto para todos vosotros Que nos estén acompañando hoy día La intención de hacer este evento Es con la finalidad de dar homenaje a nuestro compañero Rogelio Musiño Conocido de todos ustedes Y que fue un elemento de la huelga de hambre Con 54 días de huelga Y gracias a esa huelga Padeció una enfermedad Que lo llevó hasta sus vidas finales Este compañero entregó la lucha Entregó la fuerza Entregó todo su ser En pos de la lucha de este sindicato Y debido a ello Distribución Foraño tomó A bien con la comisión de trabajo Y todos los compañeros de este departamento De poner el nombre De Rogelio Musiño A la oficina que era de él De ahí tomamos la determinación Y hoy día nos encontramos aquí Para llevar a cabo este evento Se encuentra con nosotros Miembros del comité central Nuestro compañero Israel Doña Zegadillo Se encuentra nuestro compañero Abelar Nuestro compañero Salas Nuestro compañero Héctor Cruz Claudio Nuestro compañero Hugo Vega Nuestro compañero José Gómez Benistay Pero principalmente se encuentra La familia de Rogelio Musiño Su esposa, su hijo Y toda su familia Muy merecido este homenaje Para nuestro compañero Pero no quiero dar mal mensaje Y le quiero dejar la palabra A nuestro compañero Israel Nuñez Zegadillo Para que pueda apoyarnos En este momento Decir compañeros que Es complicado, es difícil Poder comentar muchos de los aspectos Que ha llevado nuestra lucha de resistencia Y que a partir de todas las dificultades Y problemas que hemos tenido Siempre ha prevalecido Ante todo y ante todos La voluntad Y la dignidad de mujeres y hombres Que hemos mantenido A esta organización sindical En lucha Y que seguramente A partir de la directriz De nuestro secretario general Y compañero Martín Esparza Alcanzaremos nuestros objetivos Y aunado a esto Es importante En este momento A partir de la sensibilidad Del apoyo Del respaldo Pero sobre todo De la convicción Muy firme y clara De la comisión de trabajo De Foranio Cabezada en este momento Por nuestro compañero Eugenio Hacer este tipo De reconocimientos Porque Nuestro camarada Compañero y hermano Con número de trabajador 55419 Rogelio Musiño Castañeda Que ingresó a Luz y Fuerza Del Centro Un 14 de septiembre De 1983 Que inició la huelga de hambre Un 25 de abril del 2010 Y estuvo 54 días En esta misma huelga de hambre Una herramienta de lucha Extrema de cualquier movimiento Sindical, obrero, campesino En nuestro país Es difícil y complicado Explicar Y decir que a partir Del día 40 Cualquier ser humano Empieza a tener En su cuerpo Y organismo Daños irreversibles Daños que traen Consecuencias A la salud De por vida Y que aun conociendo Todas estas problemáticas Tuvimos entre nosotros Y en esta huelga de hambre A un guerrero histórico De nuestro movimiento A un guerrero Que dio toda su fortaleza Convicción y lucha Por mantenerse En esta huelga de hambre Y me refiero concretamente A mi compañero Rogelio Musiño Castañeda Del cual les pido Compañeros Un fuerte aplauso Combativo De lucha De solidaridad Pero sobre todo Camaradas De amor De amor De esta organización Con las condiciones De salud No más adecuadas Nuestro compañero Rogelio Musiño Se presentó Compañeros Vino y nos dio Una muestra Clara y contundente De que entre nosotros Los trabajadores Electricistas Tenemos ser Los primeros Vigilantes En que se respete El marco estatutario Y vino aquí Con nosotros Camaradas Y sufragó su voto Y lo depositó En función de la planilla 11 de octubre Que en ese momento Contendían Entonces por eso Es inexplicable Que de repente Muchos camaradas Que no tienen algún problema Sean apáticos A no querer Venir a votar Cuando nuestro camarada Nuestro compañero Nuestro hermano Rogelio Musiño Nos puso el ejemplo Y a partir de ese Jamás y nunca Compañeros Deberemos de dejar De acudir A nuestra organización Sindical A depositar nuestro voto Porque eso nos da La autonomía Y la fortaleza Porque ese voto Nos permite Compañeros De manera contundente Demostrarle al gobierno Federal Y estoy seguro Que ese es el espíritu Del camarada Rogelio Demostrar que aquí Se mantiene Y se respeta La institucionalidad De nuestra organización Que aquí se respeta La autonomía Y la forma de hacerla Entre nosotros Los compañeros De lucha Es a partir De venir a votar Habría tantas cosas Que decir Y comentar Del compañero Rogelio Y más al rato Habrá En Insurgentes 98 Un evento especial Un homenaje A nuestro compañero Que pocas cosas Debemos de Decir De hacer En relación A que la lucha Tenemos que Profundizarla Camaradas No habría manera De explicar Todo ese gran Homenaje Y reconocimiento De nuestro compañero Seguramente Más al rato Se fijará Nuestra posición Muy clara De este gran guerrero De este luchador Incansable De este compañero Hermano Que nos ha enseñado Tanto Muchas gracias Compañeras y compañeros No quiero más que agradecerles Todo el apoyo En realidad es muy difícil Porque El proceso que ha atravesado El ESME Es este Bueno Por todos conocidos Yo creo que internacionalmente Pero Rogelio es un compañero Más de ustedes De veras que El legado que él Ha dejado Pues Es para Para ustedes Que están en la resistencia Día con día Que van a las marchas Que se asolean Que han aprendido Además De enfrentar La pérdida de su trabajo Además de enfrentar Este Una dignidad pisoteada Han aprendido además A enfrentar Cada día Con Con un trabajo Que hace un diario Y además sobreviven Entonces Es admirable Y yo creo que Este No sé decirles Porque solamente ustedes O ustedes Cada uno de ustedes Lo ha vivido Pero El legado Que él ha dejado Es para todos Y cada uno Y yo les agradezco Todo el apoyo Gracias También queremos Mencionar Que a lo largo De todo este tiempo Se han presentado Conflictos personales Muy grandes Y uno de ellos Se encuentra Hoy aquí con nosotros Vivo De pie Nuestro compañero Martín Mendiola Huelguista de hambre También De distribución Y que hace Que hace unos meses Sufrió un accidente Fue atropellado Por un vehículo Con toda y su familia Y trae encima Trece Dieciséis fracturas En el tórax Hoy día Toma la decisión De venir a votar Junto con todos nosotros Y creo que lo menos Que podemos hacer Es eso Cumplir con Nuestras obligaciones Estatutarias Yo les quiero Pedir un aplauso Para mi compañero Martín Mendiola En este momento Quiero pedirles Que por favor Le demos un fuerte Aplauso En el momento De la develación De la placa Que va a ser Para el homenaje A nuestro compañero Busiño Le pedimos por favor A Israel Y a Velar Nos hagan el honor Para poder a develar Dos Una de las partes Más importantes De esta lucha De resistencia Y algo que nos ha Motivado a todos Los electricistas A seguir Este camino Es nuestras familias Compañeros Y hoy está aquí La familia De Rogelio Musiño Dándonos una muestra De solidaridad De lucha Y de combatividad Un fuerte reconocimiento Señora Por todos A su linda Un fuerte aplauso Aquí está Sí Bien dice así Sindicato Mexicano De electricistas Distribución Foráneo Líneas Rinde homenaje Al compañero Rogelio Musiño Castañeda 55419 Por su valor Convicción Y entrega A la lucha Incansable Del sindicato Mexicano De electricistas Que en paz Descanse Nuestro compañero Por el derecho Y la justicia Del trabajador 18 de junio Del 2014 Aquí lo muestro Ante todos Se ve Se siente Musiño Está presente Nos permitan Hacer un acto Simbólico Pero que es Referido con todo El amor Y con todo El respeto Hacia nuestro compañero Musiño Que nos hagan el favor De cortar un listón Que está en la puerta Para que a partir De este momento La oficina De distribución Foráneo Se llame Rogelio Musiño Porque aquí adentro En la oficina También vamos a Develar una Fotografía grupal En donde se encuentra Todo Distribución Foráneo Y envía A nuestro compañero Rogelio Musiño Acompañando esta marcha Se ve Se siente Rogelio Está presente Una Dos Tres Y sí Mi compañero Mi compañero Rogelio Decía Sí, sí, sí Claro que sí Cómo no Claro que sí Claro que sí Y el día de hoy Vamos a hacer La presentación De un libro De textos Que él escribió Durante el trayecto De la lucha De resistencia Del sindicato mexicano De la resistencia Para que De este homenaje Hemos invitado A su familia Está aquí La compañera Esposa De Rogelio La compañera Rocío Listo A compañero Limpi Y también Nos acompañan Sacados Artistas Progresistas Revolucionarios Está con nosotros El músico Prestigiado John Chávez Seyro Bienvenidos A compañero A compañero A compañero De los prófugos Del manicomio También Bienvenidos Nos acompañan La bailarina Compañera Agenia Guerrero Lestería Que está aquí Con nosotros Y ya está En este homenaje Y así puede Dar una bienvenida A todos los presentes A este homenaje A través de este homenaje Queremos hacer También Un homenaje A todos los compañeros Que a lo largo De estos cuatro años Y meses De resistencia Dejaron la vida Pero no dejaron La resistencia Y hoy están aquí También presentes Nuestros compañeros Que nos Legaron El deber De alcanzar Una victoria Para el sindicato Mexicano De los visitas A todos ellos Un minuto de aplausos A los compañeros Él escribió Este libro Línea Diva Es una Recopilación De textos Hay crónica Hay relato Hay poesía Y para hablarnos De este libro Que para nosotros Tiene mucho valor Porque Nos va a significar El Reconocimiento A un compañero Y a todos aquellos Que a lo largo De todos estos años Han dado mucho De su vida Han dado la vida Por ese sindicato Y para que nos hable De este libro Le vamos a pedir A la compañera Rocío Nos haga Mi intervención La función De explicar Este libro Fue para Recuperar Todas aquellas cosas Que Rogelio Había escrito En sus cuadernos A lo largo De la lucha Desde aquel Diecinueve De octubre Que fue el golpe Él empezó A escribir En sus cuadernos Tiene muchos cuadernos Y lo que hicimos Fue ir Estatando Algunas cosas Que ya las había Felicado En un periodito Y otras cosas Las fue construyendo A lo largo De la lucha Pero Siempre tuvo Una sensibilidad Muy especial Muy particular Para percibir Lo estético En las cosas Que él quería Cada que había Un evento Cada que había Una marcha Cada que había Un mini Y cada que él Se encontraba Con un compañero Él se daba cuenta Y captaba Detalles muy especiales Particularmente humanos Entonces Lo anotaba Lo llegamos A conversar Pero lo interesante De todo esto Es que él empezó A crear Una especie De En algunos casos De crónica En otros casos Les dio forma De cuentos En otros casos Hizo una Poesía A lo mejor Sin Sin una instrucción Literaria Muy Muy desgarradora Y profunda También Solamente Pudimos Resaltar En el libro Una de las poesías Pero Creo que Es muy representativa De lo que él estaba Viviendo en ese momento En particular La poesía Habla de la Buena de Andrés También Tiene Un poco De reseña Histórica Porque él Creía Y estaba convencido De que Rescatar La historia Era fundamental Fue fundamental Que Para el Movimiento En el sindicato Mexicano De electricistas Él consideró Fundamental Que no olvidamos Las lecciones Que nos dejan La historia Y despide El poema Diciendo lo siguiente A todos los De ellos Dejan Invencible A las Mujeres Que luchan Por sus Ideales Que ya Son victoriosos En la batalla De la vida No olvidemos Que nuestra Divinidad Habista En los tiempos Y fortalece Nuestra resistencia Les comento Que nosotros Cuando Recibimos La noticia De que el ejército Había entrado A las instalaciones En ese momento Tuvimos que tomar Una decisión De luchar Dijimos Vamos a luchar Vamos a estar Unidos Brazo con brazo Y sabíamos Que en ese momento Podíamos perder La batalla En ese momento Ahora Estamos seguros Que vamos a mentir Y en ese momento Rogelio dijo Bueno Todo lo que sea necesario Todo lo que Tengamos que hacer Pues lo vamos a hacer Aunque a lo mejor Perdamos Pero nadie nos va a quitar La dignidad De haber peleado Por lo que es nuestro Y aunque tengamos Que dar la vida Nosotros vamos A pelear Por recuperar Nacionalizar Y la energía Pasado un año He llegado A un nivel Donde la muerte Ya no me pela Los dientes Estoy vivo Con todo mi amor Para mi familia Y mi sindicato Lo más difícil De todos Los escritos Habla de Cuando el jefe Se enfermó La tristeza De haberse Escojado No solo De su trabajo De su hogar Y de su hogar Entonces Se lanza Una cronología Pero Es una Yo creo Que por la misma situación De haberse Luntado físicamente Es Creo yo Que es Es muy Entrañable Voy a Leerme Unas cosas Recuerdo La última Marcha A la que Necesito Daría Caminando Fue los primeros Días De febrero De dos Dos Doce Del movimiento De Alante De la Independencia Y Zócalo En el momento En que los oradores Daban a La formación Una dura Que ya cayó Recuerdo También Que fui A tratando En reforma Cuando ya Me apoyaba Con un bastón Nuestras banderas Sorrullosas Se sentían Entre mantas Automóviles Y gente En la vida Mostrando Los colores Que nos Identifican Me llevaron A los laboratorios De medicina Nuclear En esa parte El hospital Es muy frío Así que me tapé Hasta la cabeza Para dormir un poco Cuando me Desapé Vi a mirar A Ricardo Arroyo Mi compañero Representante Sinical Sentí Mucha alegría Me preguntó Cómo estaba Mi salud Y me puso Al tanto De las cosas En el movimiento De resistencia De la Sve Me dijo Que ya Me haces Compañeros Voluntarios Dispuestos A un arsando Para mi operación Y eso Me emocionó Mucho Pues para mí Es importante El interés Que los compañeros Muestran por mi salud Alimentan Mi autoestima Y confirman Los lazos De cariño Solidario Que nos une A la sindicata Ya por último Ya había tomado Una decisión En estas circunstancias Anversas Y en el caso anterior Este fue Un acto Más de resistencia Lo asumí En plena conciencia De la situación Para luchar Desde las limitaciones Del cuerpo Contra la justicia De este régimen Que nos despojó De nuestros derechos No solo Del trabajo Sino de todo Lo que iba a implicar Estoy dispuesta A mantenerme Con mis ideas Y principios Ellos me darán La libertad Que físicamente Me condiciona Y la fuerza Para seguir resistiendo Tengo motivos Y razones Para seguir viviendo Mi familia Mi sindicato La resistencia Aquí se ve La fuerza De la fuerza Hoy nuestra organización Refrenda lo dicho No nos vamos A rendir Este será El mejor homenaje A nuestros muertos No nos vamos A rendir Exigimos Al gobierno federal Y entregue Ya su propuesta De organización laboral Para los compañeros Que no alcanzan El derecho A la fundación Exigimos Una solución Pronta Y de fondo Al conflicto Hasta siempre Compañero Rogelio Mucinio Castañeda Que viva El sindicato Mificado De crisis A este homenaje A un luchador Incansable Que deja Una huella Importante Dentro de nuestra Organización Sobre todo A la familia De nuestro compañero Rogelio Mucinio Castañeda Cuando hablamos De la familia Es la esposa Rocío Que está aquí Presente A nuestro compañero Como las fuerzas Armadas Militares Tomaban Nuestros centros De trabajo No estábamos Preparados Para un Acto De esta naturaleza Un golpe De estado Del gobierno Utilizando Las fuerzas Armadas Militares Hoy sabemos Que fue El ejército Disfrazado De policía General Hoy sabemos Que había Agentes Ministeriales Listos Para poder Levantar Las propias Denuncias En contra De la dirección Y representadas Hoy sabemos Que fue una decisión Que tomó La clase Política Gobernante De todos Los partidos Políticos Hoy sabemos Que utilizaron Los instrumentos Del Estado Como es La Cámara De Diputados Y la Cámara De Senadores Y la Suprema Corte De Justicia De la Nación Para acabar Con un sindicato Democrático Independiente Que va a Tener 100 Años El próximo 14 de Decién El objetivo De la clase Política Y del gobierno Era aniquilar Acabar Con el sindicato Extinguirlo No era acabar Con la industria Eléctrica Si no era Acabar Con el sindicato Acabar Con sus conquistas Históricas Su contrato Colectivo De trabajo Con sus regímenes De jubilaciones Y pensiones De ese golpe Los levantamos Compañeros Para muchos Era difícil Era imposible Había que tomar La decisión Tal vez La más importante En nuestras vidas Solamente Había de dos Aceptar Las vigajas Del gobierno Que nos pusieron En sus liquidaciones En una campaña Mediática Que decían Que si cobrábamos El dinero Nos iban a Salar rapidísimo A los primeros Diez mil En comisión Federal de Electricidad Después Dijeron Que si nos Liquidamos Nos iban a Condonar los créditos De vivienda Y nos iban a dar Un foro De cien por ciento Después De cincuenta por ciento Y fue toda La campaña Mediática Que muchos Tomaron la decisión No viendo Desde el punto De vista Colectivo La defensa De su sindicata Sino viendo El tema Del interés Personal Y muchos Tomaron la decisión Por la falta De conocimiento De la gran historia De esta gran Unos por falta De formación Política Otros por temor Otros Inducidos Por sus propios Familiares A poder Cobrar Esas ligajas Afortunadamente Dieciséis mil quinientos Noventa y nueve Guerreros de la Luz Incluyendo Rogelio Cusillo No aceptamos Las ligajas Del gobierno Y decidimos Luchar por defender Ese gran sindicato Mexicano De electricizas Y aquí estamos Compañeros Aquí estamos Todos Sabemos Que la decisión Era fácil Luzamos Enfrentando Al gobierno Cada quien Con su Con su familia Con su gente Más cercana La decisión Para el Comité Central Era fácil Compañeros El mantener La resistencia Tenía Dos problemas Que eran evidentes O ser asesinados Por el régimen De derecha O encarcelados Y así Aguantarnos Toda la campaña Criminal De linchamiento Del Estado En contra De nosotros Ustedes van a encontrar En este testimonio Del libro Lidia Viva Una lección De vida Que escribió Rogelio Moussino Donde encuentra En el metro Los vagones Del metro Compañeros Que se liquidaron Y que le decían Vente para acá Con nosotros Estamos en el grupo De Jorge Sánchez Nos liquidamos Trabajamos De terceros Todos decimos Que de siroles Dice uno Pero me cayeron Con el pobre De salir Dice Vente para acá Que te van a Cobrar poquito Pero te van a Poder jubilar Ya ves lo que dicen Los medios Martín Esparza Que está llevando Muchísimos millones De pesos Dice Estamos esperando A que vendan Los bienes Del sindicato Para que se reparta Todo ese dinero Entre todos Los trabajadores Al final La reflexión Del pueblo Esa es La sociedad Que estamos Viviendo En este país Descompuesta Porque otro Que se acerca Con él Y dice Vente para acá Nosotros estamos Trabajando Con una gente Levantamos Algunas personas Y nos ganamos Un dinero Esa es la sociedad En la cual Estamos inmersos Nosotros Compañeros Pero la mejor Decisión Que tomamos Es no aceptar Las ligajas Del gobierno Y mantenernos De bien Y de frente Por defender A este gran Sindicato Mexicano De beneficias Como decía Rogelio Vamos a ganar Y hasta las últimas Consecuencias Compañeros El primer municipio Entraezaba La lista De los que Dieron Alcanzar La jubilación Le faltaban Dos meses Ya no alcanzó A ver La jubilación Pero todos Los que hemos dado Todo nuestro tiempo Por defender Esta organización Y nuestros objetivos Sabemos Que tal vez Muchos no alcancemos A ver Las mejores Condiciones de trabajo Pero lo que Si vamos a ver Que las futuras Generaciones Del ESMED Tendrán Empleo digno Compañeros De un sindicato Democrático Que defienda El derecho Y la justicia Del trabajador Que habrá Tendrán Quiero terminar Con esto Diciéndoles Que estas jubilaciones Ya se dieron Con peticiones Hay 996 Compañeros Que ya han cobrado Su segunda Quincena Hoy fueron a firmar Otros 8 compañeros Al SAE La semana próxima Rirman 16 compañeros Más Y todo esto Fue gracias A la lucha Resistencia De sindicato Mexicano Y de crisis Atrás De esos Fidelos Que están Cobrando Y que dan Cerro De las familias Están Los cientos O miles De marchas Y plantones Y protestas El reparto De cientos O millones De volantes Que hemos hecho Con los usuarios Recober El territorio Nacional En caravanas Organizar Los usuarios Ser golpeados Totalmente Por las fuerzas Armadas Y militares Tener compañeros Encarcerados Por más de dos años Por el único Delito Que se ha cometido Es De no aceptar Renunciar A nuestro derecho Legítimo Al trabajo Y a Patrecer A un sindicato Democrático Independiente Atrás de lo que hemos Alcanzado El día de hoy Está en sufrimiento De muchísimas familias Compañeros Atrás de lo que se ha Alcanzado El día de hoy Están las huelgas De hambre Que fue una forma De contener al Estado Cuando venía La represión En contra de todos Nosotros Por eso Tenemos Que reconocer Que el testimonio Que hoy se deja Y que ojalá Todos tengamos La oportunidad De contar Con este testimonio Que hoy se queda Como parte De la historia De la lucha Heroica y digna A los trabajadores De resistencia El costo De la recuperación Será muy barato Para que todos Podamos tener En nuestra casa Y comentarnos Con nuestras propias Familias Y comentarnos Con nuestros hijos Esto se llama Dignidad Y quiero agradecerles A la familia A la esposa Y a su hijo Y a todos Que están aquí presentes Agradecerles A nombre del sindicato Que hayan tenido A bien De dar este testimonio Para la lucha Resistencia En el sindicato Mexicano De electricistas Compañeras Y compañeras Sabemos que son Momentos muy difíciles En la familia El perder a un familiar No es nada fácil Compañeros Aceptarlo Nos ofreza Quinto Todos Muchos De los que estamos En la residencia Hemos perdido A un familiar Cerrado Pero como él decía La lucha Tiene que continuar Y la lucha En el sindicato Tiene que continuar Y todos Que estamos Aquí presentes Tenemos que continuar Nuestra lucha Hasta alcanzar Nuestros objetivos Son 100 años Que se dice Muy rápido Pero atrás de los 100 años Es una gran historia En este país Hemos contribuido A la construcción De la infraestructura Más importante Para el desarrollo Económico y social De este país Que hoy los tecnócratas Tal parece Que no tienen memoria De quien construyó Las primeras plantas De generación En este país Quien construyó Las principales Subestaciones Líneas de transmisión Redes de distribución Tal parece Que ya se le olvidó A estos tecnócratas Quien integró El sector eléctrico Desde la península Y de Catana Hasta el norte En una integración De las frecuencias Que hoy lo mencionaba Por la mañana La frecuencia A 60 siglos Se le olvidó Al gobierno Que los electricistas Incluyendo Rogelio Monsillo Fuimos capaces De restablecer En 24 horas Aquel terremoto En 85 Y una ciudad Devastada Ya se les olvidó A los tecnócratas Que hemos dejado Nuestra vida laboral Para que las familias Mexicanas Tengan El suministro De energía eléctrica Como parte De desarrollo De este país Ya se les olvidó Que es un sindicato Democrático Que ha contribuido A toda esta infraestructura Pero a nosotros No se nos ha olvidado Sabemos Que toda esta infraestructura Hay compañeros Que perdieron la vida Que en esta lucha En resistencia Hay compañeros Que perdieron la vida Y esa es la memoria Histórica De este gran Sindicato Mexicano De electricistas Muchas gracias Compañeras y compañeros ¡Viva Rogelio Monsillo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Rogelio Monsillo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestros presos políticos! ¡Viva! ¡Viva la resistencia! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano De electricistas! ¡Viva! A nombre del Comité Central De las Comisiones Autónomas Le permito hacer Entrega de este reconocimiento Que dice así Sindicato Mexicano De electricistas Distribución Coral Lulíneas Rindió homenaje Al compañero Rogelio Monsillo Castañeda Número de Trabajador 55 419 Por su valor Convisión Y entrega A la lucha Incansable Del Sindicato Mexicano De electricistas Por el derecho Y la justicia De trabajador Junio de 2014 Hago entrega A su esposa Y a su hijo A su compañero Rogelio Silvio Castañeda Felicitaciones Muchas gracias 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 Guerrerosesme Punto Bloxpop Punto MX keys.